Hola, mi nombre es Macarena Aspert, soy miembro de la Comunidad de Desarrolladores de Videojuegos de Bahía Blanca y estoy muy contenta de contarles que el próximo 8 de agosto voy a estar participando de la FEMIT.com, una conferencia de tecnología con perspectiva de género organizada por las de Sistema. Este año en su tercera edición será en formato virtual, así que no tenés excusas para no anotarte y participar. Podrías disfrutar de un montón de charlas técnicas dictadas por mujeres y personas de género no tan representados en nuestra industria. En mi caso particular voy a estar tratando de contar en una charla relámpago cómo identificamos el problema de la falta de diversidad de género en nuestra comunidad y las iniciativas que llevamos a cabo para tratar de mejorar la situación. Así que las, los y les espero. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!